¿Qué se traen entre manos Luis Abinader y Manuel Estrella que nos hace pensar que en efecto sí se está dando un cambio, aunque no necesariamente para los pobres de República Dominicana? ¿Cuál es el juego de poder que involucra a Pepín Corripio, José Miguel González Cuadra y lo conecta directamente con Danilo Medina y la cúpula del PLD? Todo esto te lo explicamos a continuación en este análisis de Impolíticamente Correcto con un servidor a Neudi Santos. Tenemos revelaciones que haremos más adelante en este análisis, pero antes recordarte que si ya eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita. Y la gente que ya está suscrita, necesitamos por favor que se suscriban en el canal, el otro canal de Neudi Santos. Vayan a su buscador, el de YouTube, el otro canal de Neudi Santos y suscríbanse porque tenemos un asunto sensible con la monetización de este canal y en lo que YouTube no se resuelve. Vamos a habilitar o hemos habilitado ese canal para monetizarlo y mantenernos en pie con eso. Nosotros no le solicitamos dinero a nadie, respetamos a quienes utilizan ese modelo de negocio, pero nosotros aspiramos a mantenernos en pie con la colocación publicitaria de YouTube. Y lamentablemente algo ha ocurrido con el algoritmo de YouTube que nos ha desmonetizado este canal. Lo vamos a mantener, pero necesitamos que la gente que ya está suscrita vaya por favor y se suscriba a ese nuevo canal para monetizarlo lo más pronto posible y así tener los recursos para mantener en pie esta plataforma. Algo está ocurriendo con el juego de poder en República Dominicana a este segundo. No es posible que Luis Abinader, incluso por un manejo de la pertinencia en la comunicación política, se deje ver con Manuel Estrella, que hasta hace poco ha estado en el ojo del huracán. Hoy día ya sabemos que nunca se trató de él, el tema aquel del supuesto empresario de Santiago, que por cierto, nunca apareció. Nunca supimos nada de quién era ese bendito empresario. Pero no solo eso, el más reciente contrato que acaba de cerrar Manuel Estrella con el gobierno dominicano, por un valor de 1.700 millones de pesos, se corresponde con una obra que se va a realizar en asociación con una empresa norteamericana. Eso quiere decir que Estados Unidos no tiene absolutamente nada en contra de Manuel Estrella. Y en esa misma línea va nuestro análisis. O sea, ya Luis Abinader ha cerrado dos negocios con Manuel Estrella en poco más de un mes de gobierno. Y usted tiene que pensar que simplemente este tipo de acción no es del agrado de la élite económica convencional de República Dominicana. Y en este caso me refiero específicamente a Pepín Corripio. Pero al mismo tiempo tenemos que conectar esto con la más reciente petición que ha hecho Luis Abinader de que el próximo año los partidos políticos de República Dominicana reciban apenas el 50% de presupuesto del monto que hasta este año habían recibido. Algo que usted puede estar seguro que a gente como Leonel Fernández no le fue de música para los oídos. Pero ¿cómo se conectan todos estos puntos que tienen que ver Danilo Medina, Gonzalo Castillo, con el hecho de que Luis Abinader y Manuel Estrella estén de los mil amores y en el medio Pepín Corripio Quillado? Oh, muy simple. A continuación se los explico. El Partido de la Liberación Dominicana es una maquinaria que se ha hecho tan pero tan grande que para mantenerse en pie en su día a día necesita indefectiblemente el presupuesto que se le asigna por parte del Estado. En el momento mismo que usted le recorta ese presupuesto a un 50%, le está propiciando un duro golpe a esa organización política. Eso va a propiciar una centrífuga en los fondos económicos que tiene acumulado el principal grupo de ese partido que es el danilismo. Lo que está haciendo Luis Abinader con esa medida es obligar al PLD y más específicamente al danilismo a que recurra a fondos propios para mantener ese partido que tiene una nómina porque tiene decenas de locales en todo el país que no se mantienen por amor al arte. Esos locales necesitan energía eléctrica, necesitan comunicación y otras tantas, incluso hasta el agua, ¿no? Que se pague para mantenerlos en pie. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el danilismo tenga que sacar de sus propios bolsillos para mantener todo eso con la esperanza de volver al poder? Esto o esta realidad la conectamos inmediatamente con Manuel Estrella. Porque, señores, no se trata de que Manuel Estrella en sí reciba 1.700 millones de pesos. No. Se trata de que en el momento mismo que el resto de los empresarios emergentes que no pertenecen a la élite del país ven que Manuel Estrella se ve agraciado por el actual gobierno. Muchos de esos empresarios que tienen compromisos, entre comillas, con el PLD o con Danilo Medina se van a ver tentados a soltar a este señor en banda y buscarle el lado a Luis Avenader. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando Danilo vaya a buscar fondos para mantener el partido, porque ya se los han recortado a un 50%, muchos de esos individuos a los que él apelaría ya no van a estar con él, porque simplemente estarán buscando convertirse en los próximos Manuel Estrella. Esa es la jugada psicológica y de poder de Luis Avenader. Romperle el ojo a un grupo de empresarios dominicanos y decirles, miren, ustedes también pueden ser como Manuel Estrella. Yo puedo tomarlos en cuenta. Pero para que eso se dé, ustedes tienen que soltar al expresidente Medina en banda. Por eso es que Luis Avenader exhibe a Manuel Estrella. Ahora bien, esa es la conexión que se da entre Manuel Estrella y Danilo Medina. Luis Avenader quiere cerrarle el paso económico al expresidente. Por un lado, con el tema del recorte al 50% de los fondos que recibe del Estado. Y por el otro, con Manuel Estrella tratando de seducir a otros empresarios para que lo suelten en banda a él, ¿no? O que terminen su compromiso con Danilo y simplemente le caigan atrás al presidente tratando de ser agraciados al igual que hasta ahora lo ha sido Manuel Estrella que ya ha cerrado dos contratos. Ahora bien, dentro de todo esto ya toqué la parte política. Vámonos ahora al aspecto económico. Porque como dije en el intro, parece ser que caramba, hay un cambio. Aunque no beneficie a los pobres. Pero entonces, ¿a quién es a mente que evidentemente no beneficia a un rico y poderoso? El rico y poderoso que no se está beneficiando de todo esto es Pepín Corripio. Cada vez me convenzo más de que Pepín Corripio como elemento poderoso de nuestro país tiene los días contados. ¿En qué se basa el poder de Pepín Corripio? Lo voy a revelar a continuación en poco más de un minuto. Señores, la razón por la cual Pepín Corripio tiene tres periódicos, tiene tres canales, dos emisoras de televisión y otros medios de comunicación, se debe a que él solía utilizar eso como elemento coercitivo cuando un político, presidente, funcionario, no caía en las cosas que él quería. Pepín Corripio no comisiona a nadie. Pepín Corripio te acorrala. Si tú no cedes a lo que él quiere, te fusila moralmente en la opinión pública a través de sus medios. Pero ¿qué es lo que está pasando históricamente en nuestro país? Muy simple, que los medios análogos están perdiendo influencia y poder. Yo quiero que ustedes sepan, y esto es una revelación que voy a hacer responsablemente, cuando el detective Martínez sacó aquel video en el cual él decía, decía Ángel Martínez, no yo, cuando él decía que el señor Corripio estaba vinculado a un tema de manejo turbio, de recursos, etc. Lo voy a dejar ahí, pero ustedes saben a qué me refiero. El señor Corripio tuvo que salir con la lengua afuera a contratar una agencia de comunicación pública o comunicación política, qué sé yo, y salir a ofrecerle de a 50 mil pesos a comunicadores para que emitieran opiniones en la palestra pública a favor de la honradez de Pepín Corripio. Señores, en otros tiempos, Pepín Corripio simplemente le hubiese dado bola negra a esa acusación. Pero no son esos tiempos, las cosas han cambiado. Y hoy día, cualquier plataforma de YouTube, qué sé yo, la Antinoti, la que usted quiera, tiene más poder e influencia que cualquiera de los medios de Pepín Corripio. Eso hace entonces que Pepín pierda fuerza a la hora de tratar de acorralar a un político. Y eso Luisa Binader lo sabe. Por eso se da el lujo hoy día de cerrar en menos de un mes o un mes y piquito dos contratos millonarios con Manuel Estrella. El otro es la transmisión del año escolar vía el 37, que hasta ahora es el único canal UHF que ha sido, bueno, Corripio también le tocó algo, pero caramba, no se podía ser tan evidente. Por el default, ¿por qué? El grupo Corripio es uno de los más importantes a nivel mediático. Le contrataron el canal 11, el 39, el canal 2, etc. Pero eso era un asunto más de lo políticamente correcto. Fuera de ahí, tenemos un contrato de 1.700 millones con Manuel Estrella, que eso créanme que a Pepín Corripio no le gusta, no le agrada. Pero hoy día está pasando eso, por lo que digo, lo que reitero más bien, está perdiendo fuerza, porque los medios de comunicación análogos están cediendo, están perdiendo influencia. Y en esa misma medida, Pepín Corripio pierde poder. Yo no sé qué aconsejarle a don Pepín, no sé, quizás, qué sé yo, que salga a comprar dos o tres canales de YouTube de los más influyentes, no sé. Lo cierto es que eso que acabo de revelar, en línea con el asunto, el contubernio que tiene Luis Abinader con Manuel Estrella, nos da a entender que en efecto el cambio es para desplazar a la élite económica rancia y convencional de República Dominicana y empoderar a otra. Leonel Fernández se encargó de hacer que ese mismo Manuel Estrella esté, hasta cierto punto, a la par con el grupo Corripio. Aparentemente Luis Abinader se está encargando ahora de hacer esto, miren, así. Señores, si las cosas siguen como van, oigan lo que digo hoy, si siguen como van, los días de Pepín Corripio o del grupo Corripio como grupo élite empresarial en nuestro país, están simplemente contados a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, Game Over. Gracias por Pepín.